Gracias Padre, hoy te vengo a dar, he venido hasta tus pies, solo para agradecer, solo para darte gracias, pues no encuentro otras palabras en mi ser. Gracias Padre, sé que te he hecho llorar, al ser un mal agradecido, al no haberte obedecido. Y aun así tu amor me has dado, y aun así no me has dejado, no te has ido de mi lado, y hoy te vengo a dar. Gracias Padre, por tu amor en una cruz, por amarme de tal forma, por mandar a Jesús. Gracias Padre, por tu amor y tu bondad, por tu fuerza y tu amistad, por ser un Padre leal, siempre leal. Gracias Padre, por los pequeños y bellos detalles, por cada cosa que me has dado, por cada cosa que has negado. Más que eso, gracias Padre, por ti mismo y lo que eres, por ti mismo y como eres, hoy te vengo a dar. Gracias Padre, por tu amor en una cruz, por amarme de tal forma, por mandar a Jesús. Gracias Padre, por tu amor y tu bondad, por tu fuerza y tu amistad, por ser un Padre leal, siempre leal. Gracias Padre, gracias Padre, gracias Padre, gracias Padre. Gracias Padre, gracias Padre.